muy buenas bienvenidos de nuevo al canal de radio colón valencia esta vez lo hacemos desde casa nos unimos al quédate en casa por la situación actual en la que estamos pasando todos y cada uno de vosotros en todo el mundo por tanto vamos a proceder en un pequeño unboxing de la nueva joya de la corona en cuanto a mesas de mezclas de la gama profesional de pioneer dj la nueva dj mv 10 esta es la presentación con la cual nos encontramos en la dj mv 10 procedemos a abrirla tengo que decir que ya la he abierto antes he sido muy ansias nos encontramos con esta presentación una vez quitada su embalaje aquí tenemos a la nueva mesa de gama profesional de pioner dj por supuesto la mesa mezcla un manual y viene con un cable que a diferencia de otros tenemos un sistema de protección para no desconectarlo accidentalmente y algo que me ha gustado mucho últimamente los manuales y demás casi no lo leemos lo tenemos todo vía online es esto dentro viene exactamente todas las opciones de conexionado que podemos realizar con este mixer procedemos al encendido de la mesa hay que recalcar que lleva dos tarjetas de sonido certificadas para record box dj tractor pero y serato dj como vemos al encender destaca las luces junto a la pantalla tenemos mesa de mezcla de seis canales en el cual destacan varios factores que hacen de esta mesa una de las mejores del mercado en la actualidad partiendo que tenemos dos tarjetas de sonido de muy 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 alta calidad la mejor calidad que ha sacado pioner hasta el día de hoy lo primero que destacamos la pantalla completamente táctil para efectos en el cual varían y la frecuencia a la que queremos trabajar importante podemos trabajar sobre una frecuencia en específico cada efecto esto personalmente me encanta también tenemos los mismos efectos y algunos efectos nuevos siguiendo con esta zona tenemos la opción de conectar otros dispositivos para poder grabar directamente la mesa desde aquí o conectar una rmx 1000 esto me recuerda mucho a la de jm 1000 de pioner dj que ya había sacado una mesa de seis canales en el cual nos había dado la opción de tener solator como lo decimos en españa tenemos la opción del master y a lo que es nuevo es la ecualización en el book luego tenemos dos opciones de cascos tanto para hacer back to back está muy bien pensado gracias a q1 que activamos esto o el q2 que activamos aquí y en cada uno tenemos dos opciones tanto de jack en 6,3 como el jack de 3,5 milímetros luego por supuesto los seis canales hay que destacar que esto es una nueva gama de mesas profesional de la marca pioner dj unos fathers se notan una diferencia con los de jm 900 nexus 2 no es tan duro como la de la 900 nexus 2 y también hay que decirlo no es tan blando como las chones las chones 96 92 está entre media se nota mucho la calidad hay que decir que es una mesa completamente hecha de metal luego nos vamos a la zona de ecualización tenemos cuatro ecualizaciones por cada canal tanto bajos dos medios medios bajos medios altos y los altos tenemos las ganancias por canal y algo nuevo ya en esta mesa tenemos un compresor individual por canal lo hemos probado y me parece increíble como comprime la verdad que es muy agresivo con poco consigues mucha compresión viene muy bien para temas que los ripemos de vinilos y necesitamos esa presión extra esa compresión nunca mejor dicho para poder igualar a la calidad de audio que hoy día tenemos con un audio digital también tenemos la opción de cada canal utilizar la tarjeta como la tarjeta b para tener dos djs la opción digital la opción de línea y la opción de fono y luego algo muy nuevo enlazar efectos a un canal rutearlos ya me parece increíble que estés mezclando cuatro canales a la vez y enlazar o rutear efectos a estos canales y a diferencia pues en cualquier canal nos vamos a una de las partes que más me gustan de esta mesa la nueva zona de efectos lo primero se han eliminado los color effects han agregado filtro en el cual hemos dejado de tener los filtros al centro ahora tenemos una completa variación de filtros hasta la última frecuencia de low pass como high pass la resonancia que es algo para mí primordial para saber hasta dónde quiero dar tanta agresividad en el filtro y algo increíble que al tocarlo ahora se nota mucho que no suena tan metálico como de normal suena pioner comparando a otras marcas nos vamos a esta zona de envíos de envíos retornos de efectos aquí está lo nuevo de pioner y que realmente me ha dejado muy muy impresionado y por lo cual hace que piense muy seriamente en comprar esta mesa tenemos la opción de enviar un efecto y de trabajarlo al milímetro tanto el máster el tono por ejemplo aquí tenemos un short delay es algo nuevo dentro de pioner el cual emula mucho a un delay t3 detractor prop y en el cual podemos trabajar exactamente igual esto vendría a hacer lo que tendríamos en un controlador detractor los cuatro básicos para controlar un efecto al detalle el tono el feedback el tiempo que queremos se reproduzca ese efecto y el volumen al cual queremos reproducir el efecto y por supuesto abrimos el canal al cual queremos enviar efectos si estoy trabajando con cuatro pistas a la vez pues tal vez no quieras darle un eco o una rever en este caso a las cuatro solo quieras activar a una caja que hay aquí a unas palmas o un hi-hat realmente puedes enviar el efecto sólo a ese canal al igual que podemos abrir los canales que queramos es algo que me lo agradezco porque según qué estilos musicales esto se hace primordial hay estilos musicales que los efectos están mal vistos en este caso estamos ante una mesa de mezclas que realmente lo que hace es despertar tu creatividad sin límites y a la vez podemos estar utilizando esta zona de efectos un long delay un dab echo una rever y a la vez tenemos estas dos opciones en la cual tenemos la opción de implementar dos efectos externos podría hacer un pedal de delay un típico pedal de rever y a la vez dar un short delay podemos estar dándole un poco de rever según que tengamos en cada en cada sitio o un poco de delay a la vez encima a la vez de todo esto podemos activar el efecto y estar dando una espiral está dando un helix a según que canal individual o al máster a todos a la vez la variedad de creatividad que te da esta mesa no le he encontrado límites aquí tenemos la parte trasera en el cual destacamos los seis canales tanto de línea con fondo podemos conectar cuatro giradiscos la 1 la 3 la 4 y la 6 tenemos la opción de giradiscos y en las 5 y en la 2 sólo opción de línea también tenemos dos entradas master master 1 y master 2 master 1 conexión canon balanceada en el master 2 en rca salida de book también balanceada en jack de 6,3 salida de red en rca las seis salidas digitales los dos micrófonos combo combinado en el micrófono 2 jack tenemos las dos tomas de tierra para nuestros platos giradiscos conector de link dos funciones nuevas un master o como un medio en conexión canon xlr medio para conectar puede ser una caja de ritmos un bajo algún otro efecto que quedamos añadir tenemos la parte de conexionado tanto la parte para poder conectarlo el external 1 el external 2 o los insert para conectar de un rmx 1000 por ejemplo a esta mesa el botón de encendido el cual lleva una seguridad a los lados para que no lo presionemos sin querer al igual que la conexión principal lleva un cierre de seguridad el cual hace que esto no se desconecte una vez entra no lo podemos desconectar al moverlo una vez ha pasado con otra mesa hasta aquí nuestro pequeño unboxing hemos intentado hacer lo más corto posible pero viendo las posibilidades infinitas que da esta mesa de mezclas ha sido imposible espero que os hayamos aclarado algunas dudas si no estamos a vuestra entera disposición tanto por nuestra web o en algunas de las redes sociales hasta luego